Hoy encuentro uno de todos, lo básico para llevar al lugar, preparado por supuesto el desayuno, el almuerzo y por qué no la mediatita, rico. Y si bien estoy preparando la mañana desde las 4, media y 5 de la mañana el negocio, es el anterior de las espanadas con cafecito, ya que pase la 10 y 13. Mire, allá está el cafecito, con esa guita riquísima de las espanadas, un desayuno con un dolarito, porque el que madrugue se lleva el mejor producto, la mejor legumbre. Lo que queremos resaltar aquí en el sector del bloque de Marteo, bloque 6, es que una vez que se admite esta situación del poder nacional, ya las niñas regresen a casa, aunque hay esta incomodidad de que todo es en los respectivos domicilios usando los dispositivos móviles, es pinta de lo que la municipalidad hasta el momento hace. Los comerciantes aquí dicen que es un problema, es un problema, los niños cuando venían, ¿a qué se exponían, mi señora? Al peligro de los cálculos. Aquí hay en doble vía, y miren, y esto se llenó de niños en el mercado, un problema. Así es, un problema para los jóvenes. Ok, y ahora, está el negocio, termina la entrada de excepción, mi señora, estamos preparadas, ¿verdad? Usted va a seguir usando mascarillas. Al peligro. ¿Cuánto días que va a usar mascarillas con usted? Conmigo. Sí. No, ya tres meses, pues. Tres meses de esa mascarilla, y miren, ya la tienes toda dañada, pues. No, ya, yo no le llevo mascarillas a los dos. Cuenta centavos, hombre, una, no, 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 no se ataca, ¿eh? No, ya no, no, danos y cuentas sentados. Un balancio, nosotros vamos a Bogotá, ¿no? Ya, pero primero hace subir y expresar mascarillas, y miren. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Oigan, doña, ven, vamos a ver, vamos a ver. Y a tres cosas. Un segundo, se te fue, un segundo. Mire, se echó, no, la dejó en la tienda aquí. ¿Y qué es lo que está arreglando? Los legumbres. ¿Cuánto vale ese brócolis? Este brócolis, 30 centavos. Oye, mía, mía, hay que resaltar, lo que no se alimenta bien tiene las defensas bajas, ¿verdad? Sí, tiene que alimentarse bien. ¿Qué le recomiendo a la ciudadanía, oye, aparte que le digan que venga con la batería, para que se prepare un alimento, que aumente las defensas? Para aumentar la defensa es bueno comer brócolis, coliflor. ¿Y el brócolis? El brócolis, coliflor, frijolitos, tomar jugo de limón, tomatillo, tomate, ese le ayuda a comer la defensa. ¿Hace una ayuda? Y por supuesto los precios con el lujo. Pero eso está baratísimo, ahora también. ¿Qué precio? Oye, ¿a dónde dejó el marido? ¿Verdad que él iba a hablar y se le fue? Ya se escapó. ¿Eso tiene bien seresiento? ¿O qué se le ríen, oye María? Oye, hay otra problemática que hay que resaltar y no pasarlo por alto, que no solamente está esta situación de las marcarillas, es pesada caliente. Y aquí nos van a mencionar que aquí a pocos metros hay una área donde... Me dicen que ahora prendemos ahí, no a concederle a la autoridad, especialmente a los policías que vengan y patrullen, porque hay muchos consumidores de drogas y en planetas para que estén a la ciudadanía, mi señora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con él? Líceso 122. ¿Qué es lo que ha visto con él? Eh, hay gente consumidores. ¿Qué? Entran adentro, fuman, desnacidíos, peligrosos. ¿Y las pesquenas? A mí, el producto de las pesinas. ¿Qué? Ahí entra ahí y consumen la droga. ¿Y la policía? Nada aquí. Ya, en vez de todo aquí mi doña que nos vamos con usted para contactar si es verdad o no y por supuesto la policía toma acciones por respecto a lo que usted me dice no se le vaya, miren el negocio aquí en el arroz no se le vaya, ¿este es suyo doña? Sí, sí ¿Ve el arroz? ¿Y sentado a la liga? No, mentira, mentira Vamos a la respuesta para el campeonato, es agua riquísima que quiere Santiago Pasa el señor de la entrega rápida, está todo un movimiento a la espera este señor ¿Uno beso a un muchachito y sin mascarilla? ¿Qué digo? Toma recalciones por alguien que quiere decir como este ¿Qué? 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 Bien, vamos a hablar de lo único que está un poco nervioso Cruzamos un poquito, se lo espero un ratito de lado a lado para que mi compañero Pasa el arroz de mi pana, ¡Esta es la cual! 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 Me mismo el campeonato mañana le compró las legumbres quien viene a comprar las legumbres y a ver los productos ¿Qué que te voy a desayunar? ¿Qué es lo que vende? Aquí yo voy a hacer panaditas Café y la cuesta normativa Oigan, ¿y ese café le panaditas sin mascarilla? No, Toma ¿No me puede hacer las mascarillas? Si usted la usa Ahí lo cogí ¿Qué se va a poner? ¿Una semilleta? Uy, no tiene la mascarilla hagamos de irla Con mascarilla Una semilleta Mírenlo que ustedes pueden ver Póngasela ahí con mascarilla hay que tomar las debidas precauciones, mi amigo vamos a ver que el coronavirus no se ha ido termina el estado de excepción ya no va a haber toque de queda pero ya depende de nosotros si usted que tiene los servicios, por supuesto la ciudadanía se sienta segura y va a estar con total malidad una de la espantadita y un café ¿a cómo el desayuno? a 50 de la espantadita y 25 de la espantadita 25, ok ok, cerrando, ¿cómo es el amigo? ¿cómo es el amigo? ¿cómo es el pollo? que no se me caía que estaba pagando con la servilleta, ¿no amigo? pollo, criolla, se le crea y lo le da solo vamos a ver el pollo a nada, a nada ¿cuánto vale un pollito? 5, 6, 7 5, 5, 5 5, 5 5 ya hay 10 de pollo, ¿qué está cortando la rama? ya, pues hace 50 pero no, esto es lo mínimo me gusta un pollo más grande o aquí es 50 porque es un pollo más grande oiga, ¿pero usted le ha tracado ahora esta cintura para que para el campeón? no, eso no, no es natural ok hasta 4, 50 bueno, peleándole, insistiéndole hasta 3, 50 vea el amigo llegó a trazar el verde a 2, 50 acá hay otro amigo que vende el pollo otro precio usted también vende el pollo ¿y cómo es que se ubica? si pasa un bucero, ¿no? es que llevamos por allá y sacamos ¿cuánto dice el pollo? es que 50 ok y oiga, ¿y qué amigo es un mascarilla? es que se volvió por venir apurando a trabajar con sí me he olvidado pero usted también está expuesto y amigo tiene muy presente pero también usted ha salido se le quedará el estado de excepción pero que depende de nosotros que nos cuidemos claro, pero ¿qué compraba para cuando pase el grande mascarilla o algo así? para comer ok, mi amigo muchísimas gracias vean bonitas que hay las carnes el pollo el mondongo oiga, ¿quién no le gusta comprar el mondongo para hacer la rica patita? bueno, la rica patita nos vamos a un corte pero queda su casa no me deja la libra el mondongo el mondongo señor el mondongo aquí recibe la mascarilla ahí se la está poniendo que está pagando oiga, ¿a todo el mondongo? ¿de dónde? el mondongo el mondongo muchísimas gracias vamos a hablar de eso para de esta manera comprar el mondongo y hacer la rica patita 7.26 minutos seguimos aquí en el sector de la ciudad de la ciudad que 6 varios son los problemas los dirigimos donde la señora que nos dijo que hay una casa donde la usan los ancianistas para hacer su travesura nos vamos a un corte sigan con nosotros aquí en Gama Noticias buenos días